¡Aquí está! ¡Aquí está! Son mejores que esa casa Debemos evitar que el Cartoon Network Ahora si este en el plan Reemplazaremos serían con nosotros Y tocaremos la camión Y así Cartoon Network nos va a reemplazar Serían Canal X de buena idea ¡Ja, ja, 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 Olvídense de esos adultos inmaduros y sientan nuestro ritmo en 3, 2, 1, rockear. ¡Suscríbete al canal! Ned Flemkin ustedes saben mejor que interrumpir a los chicos su canción molesta. Los odiamos son malos hasta la medula. Espero que Ned Sharon los saque de aquí. Ned Flemkin ustedes están en problemas gigantes volvamos a la casa. Ned Flemkin cómo se atreven a cancelarse y han hecho todo. Están castigados, 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 castigados. 315, 54, 71, 58, 45, 18, 58, 15, 58, 15, 81, 54, 51, 85, 41, 38, 54, 18, 58, 15. ¡Suscríbete al canal!